Bueno, amor No sé qué hacer Esto es tan gracioso Tengo que grabarlo Arandu ¡Ey! Baja tu celular ¿Qué haces? Él es un ser humano Y el pobre sabe que tiene mucha hambre ¿Y tú lo vas a alimentar con tus propias manos o qué? Eso es asqueroso, Cristina No ¿Sabes? El único asqueroso aquí eres tú Tranquilo, estoy yo ¿Lamenta que su novio se haya ido? No Tú no te preocupes Él está en loco por mí Volverá No, señorita Él está enamorado de otra mujer ¿Qué estás diciendo? Sí Hay una chica Con cabello oscuro y Y una caja en sus manos ¿Una chica? ¿Con cabello negro? Sí Es delgada Y tiene ojos grandes Además Uso un avión rojo ¿De qué estás hablando? Lo que intento decirle es que Usted No es la mujer más importante en su vida Esto que me estás diciendo es muy grosero de tu parte Yo solamente vine aquí a ayudarte ¿Y así me pagas? ¿Echándome mentiras en la cara? ¿Sabes qué? Me voy Que tengas lindo día Regresarán Siempre regresan No dejaba de repetirme a mí misma Olvídalo Solo es un vagabundo loco Pero sus palabras se quedaron en mi mente Haciendo imposible que yo me borrara la idea que sembró en mi cabeza Mi amor Te llegué Ay Ese vagabundo es todo un lunático Como sea ¿Arandú? No No ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Sólo estoy viendo videos? ¿Qué pasa? No lo sé Yo creo que estoy un poco nerviosa, nada más ¿Pero nerviosa por qué? Es la segunda vez que actúas raro hoy Lo sé, amor Es que ese vagabundo se metió tanto en mi cabeza Tú tenías razón No debía acercarme a él Siempre pasa esto, ¿sabes? Te digo las cosas, pero haces lo opuesto Y el que queda mal siempre Soy yo No, amor Escúchame Perdóname No volverá a pasar, de verdad Te pedí una pizza ¿Puedes ir a recogerla? Gracias Ya vengo Caliente Justo como te gusta Es justo como el vagabundo dijo Cabello largo y negro Con una caja en las manos Labial rojo Ojos grandes Pero la innegable evidencia fue la manera en que Arándula miró Cariño Yo pongo Amo su pizza ¿Y nosotros amamos a nuestros clientes frecuentes? ¿Puedo pasarla? No Estoy bien No puede ser No es la que pedí Esta pizza no tiene queso No importa Solo cométela Y sabes Iré por un poco de aire Está bien Como digas Oiga 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 No sé cómo lo hiciste O cuál es tu don Pero la vi Vi a esa mujer Con los ojos grandes La boca roja Su cabello era largo y negro Y en sus manos tenía esa caja con pizza Por favor Por favor ayúdeme ¿Y usted? ¿Qué tipo de ayuda podría necesitar de alguien como yo? Es que No lo quiero perder Yo me quiero casar con él Mire Usted se va a casar con él Por eso no se preocupe De hecho Pues él está haciendo todo lo que puede para casarse lo antes posible ¿De verdad? Eso es maravilloso ¿Y ¿Cómo te puedo agradecer por este favor? Pues Con una pizza tal vez Está bien A mí también me gusta mucho la pizza Así que Dame un segundo Iré por una Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Guau Usted Se ve muy linda el día de hoy ¿De verdad? Bueno Debe ser porque Justamente hoy He recibido muy buenas noticias Bien ¿Podrías por favor darme una pizza con queso? Claro Te voy a hacer la mejor pizza con queso del mundo Me muero porque te casas con ella ¿Por qué dices eso? Porque así después podrás divorciarte y quitarle todo su dinero Y así podemos irnos de aquí Así yo no tendré que volver a entregar pizzas nunca más en mi vida Tranquila querida Ya estoy en eso Ya le estoy buscando a mí Pero que sea el mejor, ¿eh? Porque después Va a ser mí Bueno, onda Ya vete a tu casa Porque si no va a comenzar a sospechar Bueno, te amo Nos vemos luego No podía controlar mi cuerpo Mis pensamientos O mis sentimientos Sentía que estaba sola en el mundo Y no había nadie que pudiera ayudarme Señorita Señorita, oiga Déjame ayudarlo, ¿sí? ¡No, suéltame! ¿Qué? Lo tuyo no es un don ¡Es una maldición! Yo no sé por qué te hice que Me respondieras todas mis preguntas ¿Pero de qué está hablando? Déjame ayudarlo, ¿sí? ¡No te hagas el que no sabe! Por supuesto sabías que yo iba a sufrir Con estas visiones que me decían Señorita, ¿pero de qué visiones me habla? Yo solamente soy un manabundo que Se la pasa aquí por el vecindario Pero sí me doy cuenta de todo lo que ocurre ¿Qué? Mire, ustedes no se dan cuenta de nada Por esos aparatos que traen ahí Pero yo no me doy cuenta de todo De la mirada de la gente Y de las situaciones que pasan Una y otra vez Déjenme ayudarlo, ¿sí? ¿Pensan? Es extraño Pero ahora que lo pienso Esa no fue la primera vez Que esa mujer había ido a nuestra casa ¿Por qué nunca le había prestado atención? ¿Había notado la manera en que Arándula veía? ¿Lo ve? Justamente eso es lo que hablo Se pierden Yo No me di cuenta Eso quiere decir Que no tendré una boda Ni una familia Ni amor en mi vida No, 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 señorita Mira Escúchame bien La gente que tiene Un gran ser corazón Siempre encuentra el amor verdadero Solo tiene que Abrir sus ojos Señorita Olvidó su pizza Muchas gracias No hay de qué Y eso es un regalo para usted Así que Llámeme cuando quiera Oye ¿Tú Querrías compartir esta pizza conmigo? ¿Yo? Claro De hecho acabo de salir a trabajar Así que estoy libre Bien Quiero Presentarte a alguien Él es Jesús Es mi amigo y También le encanta la pizza ¿En serio? Genial Entonces Le vamos a dar la rebanada más grande Le va a encantar, señor Sabes Él acaba de salvarme De cometer el peor error de mi vida Pero bueno Entonces Me imagino que a ti te encanta la pizza, ¿no? Pues La verdad No tanto Ya me enfado un poco, pero Pero sí Bueno, mejor Háblame de ti Ah, no No Lo siento No te quiero aburrir Créeme No lo harás Saben Mi trabajo no es sencillo Me dedico a ayudar a las personas a encontrar su verdadero amor Estoy seguro que ustedes alguna vez se han equivocado al enamorarse de alguien Todos lo hemos hecho Pero no dejen que eso los detenga Fallar Simplemente nos hace estar un paso más cerca de encontrar a nuestra verdadera alma gemela ¡Suscríbete al canal!